Acompañando a la institución metónica, nueva sociedad, Aukishcubu Yauli, Nino Jesús, Presidente Henry, Rafael Casimiro, Vicepresidente, Rodal de Yarivamán, Ramos, Tesurera, Vicente Aigas, Aquino, Secretario, Calvacio, Aquino Vargas, Mostar, Fuerte, Aquino, Aquino, Vanda, 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 Asociación Ciudad Fulver, Sincería Cauca, La Segurísima, Insecabria, Liga Terno, Terno 2024, Ahí están, lindas fotopusicales, una linda marcha, dedicado a todo el público, Nota la diferencia, Vanda, Asociación Musical, Super Simfonía Cauca, Presente al chico IN adelantado de 74, Arriba la Patito, Ahí está la directiva, Elwin Rafael Casimiro, Presidente, Y su Presidente, Ronaldo Yerihuamán Ramos tesorera Dicet Ailas Aquino Secretario Dalmacio Aquino Varga Vocal Jorge Aquino Aquino Institución Autónica Nueva Sociedad Autos Cubo Yauli Con la banda Banda Asociación Musical Super Sinfonía Cauca La Cheverísima Impecable Con Terno 2024 Estamos en el Corazón del Valle Yacu Yauli Sauja Aquí Nació el Autoscubo Intecabria Banda Asociación Musical Super Sinfonía Cauca Banda Asociación Musical Super Sinfonía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un poquito de castigo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Se preparan. Nos vamos a la hueliguía con las bellas ya unidas.